La receta médica de la Zeta presenta Salud y Belleza, su espacio especializado en el cuidado personal, salud y belleza. Muy buenos días República Dominicana, así es, este es de la Zeta 101, desde la República Dominicana para el Mundo, Zeta 101, y este es el espacio de los viernes, de los viernes fabulosos de la receta médica de la Zeta Salud y Belleza, donde hacemos un programa especial al cuidado personal, tanto de hombres como mujeres, en la Zeta 101, desde la República Dominicana para el Mundo, y aquí en cabina una servidora, la Matatana en Salud y Belleza, y hoy es viernes 30 de noviembre y el cuerpo lo sabe, yo soy Reza Lara y para mí es un placer y un privilegio compartir con ustedes este espacio de todos los viernes, que cerramos la semana laboral, iniciamos el fin de semana, y la mejor manera de hacerlo es con estos programas especiales, con expertos y profesionales para ayudarnos y guiarnos a un estilo de vida. Vamos a saludar en cabina a los muchachos que nos hacen los audiovisuales, ¿cómo están? ¿cómo están? Jóvenes, jóvenes, que levanten la mano a los aguiluchos, veo que aquí no hay nadie, que bueno, veo que no hay nadie aquí, por lo menos hasta donde me vista, no se ofendan los que nos están escuchando que sean aguiluchos, con cariño para ustedes, con cariño a los aguiluchos, es para saludar a los especiales a los aguiluchos, es un saludo especial a todos los aguiluchos. A los muchachos de los audiovisuales, gracias por estar, por sacarnos así todo fabuloso y frescos, en esta nueva imagen de comunicación que es nuestro canal de YouTube, ZTV. Vamos a invitarlo a todos también para que nos sigan en las redes sociales, usted entra a nuestra página, zdigital.com, usted entra ahí, y entonces ya ahí le sale toda la opción, nos siguen redes sociales, como Facebook, Z, arroba digital, ahí está, en Twitter, ahí está nuestro tuitero, se retuitea y se crean los tweets aquí en la Z101 como red social, y esta plataforma de red social que lo es Instagram, que usted pone arroba, Z, rayita abajo, digital, y en esta plataforma muy social, pues nos permite hacer algunos banners, algunos spots, con pequeños audios de todo lo que acontece en la Z101, las informaciones, los titulares, los headlines de todo el staff de la Z101, que desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, usted está en sintonía con la mejor emisora de la República Dominicana. En los controles, el legendario, Kundo Camarena, de Monteplata para el mundo, qué grande se ha dado Kundo, y por supuesto en la coordinación de piso, la hermosa Josefina, que está más flaca, que está siguiéndole los pasos a la doctora Mercedes Castaño, ella está en el team de las secas, hay un team que se llama así, el team de las secas, que yo pretendo coger unos tickets para enero, como tiene que ser, porque ya lo que queda de diciembre es solo pasar por Kurt, hacerse pequeños arreglos, pequeños retoques, a ponerse su indime, a darse su toquecito de botos, usted está a tiempo de ponerse un cool sculpting, está a tiempo de hacerse esa buena esfoliación para ponerse la piel hermosa, como le decía yo a la doctora García, que está, por cierto, la doctora García está muy bonita, está muy fresca, ha sido una imagen muy graciosa, el pelo precioso, la piel, y claro, ella va a Cura Spa, como tiene que ser, y le acabo de dar a la doctora García el tic más refrescante, ponerle la idea, y usted también tiene la opción, de los sábados hacer su cita con tiempo, hoy viernes, llamar a Cura Spa, y hacer su cita, y hacerse una buena esfoliación corporal, siempre, siempre cae bien, siempre nos cae muy bien pasar por Cura Spa. Quiero mandar un saludo, en esta introducción de nuestro espacio, la receta médica de la Z, a personas que quiero mucho, que estuve ayer en Santiago, hacía años que no me subía en uno de esos autobuses, que te llevan a Santiago, de los caballeros, que por cierto, Santiago está hermoso, que no sepa Fernando Ramírez, que estuvo en Santiago, porque me está esperando, para darme un tour por toda la ciudad corazón, y la Navidad en Santiago está hermosa, o sea, que tengo que ir de noche, a ver todas esas instalaciones de luces que ha hecho el alcalde de Abel Martínez, que debo decir que no conozco al alcalde de Santiago, Abel Martínez, pero que sí conozco a Fernando Ramírez, que está loco deseoso de que yo vaya a Santiago para darme el real tour y ver los cambios de la ciudad. Bueno, a los que quiero saludar en Santiago son, primero, a Miguelina Alba y a don Salvador Sadalá, quienes son una pareja de esposos, amigos allá en Santiago, que siempre reciben a uno con finas atenciones. Y, por supuesto, al príncipe, al patrón de Santiago, que lo es Jaime Tomás Carela, quien es el papá de Jimmy Frías, que es un niño maravilloso, ya un hombre, Jimmy es un niño, para mí seguirá siendo siempre un niño, pues maravilloso, siempre con sus finas atenciones. Y, por supuesto, un abracisísimo especial a mi hermana y querida amiga Xiomara Velázquez, que me hizo un periplo gourmet ayer en la ciudad de Santiago. Así que con estos saludos muy especiales, porque hoy es viernes, y además 30 de noviembre, terminando la temporada ciclónica. O sea, salimos invictos de estos meses de tortura, que es la temporada ciclónica. Pero, sobre todo, lo bueno que tiene este viernes es que es 30. Y si el cuerpo no lo sabe, viernes 30, Kundo, tú vas a decir, ¿qué otro viernes tú te vas a sentir, que el cuerpo lo sepa y que te pida lo que tú quieras? Y a tu cuerpo tú tienes que darle todo lo que tú, lo que tu cuerpo te pida. Tú tienes que dáselo, porque es así, ¿sí o no? Hoy es viernes 30, el cuerpo lo sabe. Tras la pausa, usted trae la receta médica de la Z, y hoy es viernes de salud y belleza. Ya volvamos. De regreso a su espacio, la receta médica de la Z, y hoy es viernes de salud y belleza. Le vamos a dar los buenos días y la real envidia. Pero no importa, porque ella es aguilucha. Claro que sí, mi amor, que yo soy aguilucha, no se te olvide. Yo sabía que algo ella tenía que tener para ayudar a la escuela hoy, porque ella está hoy hermosa y flaca y seca. Entonces, yo tengo que decir que ella es aguilucha hoy. Claro, para compensar, doctora Mercedes Castaño, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Me llené de odio. No, pero una que está es bella, 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 bella. Es Josefina, Dios mío, la vi en unos chinos cuando venía subiendo el ascensor. Qué linda le queda. Y tú dijiste, no, pues, ¿a dónde puede ser Josefina? No, 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 pues, yo la vi de espalda. Le dije, pero ven, caí y seguí. Esas caderas y esos glúteos de quienes que son. Y yo, hey, si me dice doctora, es yo Josefina. Y Josefina está en el club. Muy linda, señores, ustedes tienen que ponerse positivo. Quisimos ayudarlo durante todo este año. Y miren cómo Josefina lo logró, señores. Yo también, muchos hemos logrado el objetivo. Y en enero, señores, vamos a abrir los tickets totalmente gratuitos para un coaching. Así que muy atentos que vamos a avisar cuando vamos a empezar a trabajar con ustedes para que no se quejen. Bueno, doctora, yo me quedé a mitad del tín de las secas. Pero he manejado mis libritas ahí como con mucho don aire. Exacto, un margen ahí de equilibrio. Sí, yo he manejado mis libritas así como con un don aire, como con mucha gracia. Eso es el cito, por fue. Repréndelo, señor, con ese pedazo de chocolate en la boca. ¿Por qué por eso uno fracasa? ¿Qué es eso? ¿Chicharrón? Kipe, una cosa con grasa. Ay, Kipe, a mí me encanta. ¿Qué es eso, Kipe? No, ¿qué es lo que tú estás comiendo, muchachos? Reprende, Satanás, sáquese hombre de la cabina. No, no, Kipe, porque mira cómo se fue para no darme. Sáquese hombre de la cabina, señor. Yo hablando de que no logré mi objetivo de rebajar, que me quedé ahí. Pero sí logré mis objetivos de mi piel. No, exacto, claro. De mi piel, o sea, y de mi pelo. No, y te cuidaste muchísimo la piel, la verdad que estás muy bonita. Exactamente, o sea, que equilibré, doctora. Claro, compensaste. Compensé, entonces ya yo solté la toalla. 30 de noviembre, no puedo hacer de qué. No puedo, yo sé que tú estás afín, pero yo no. No puedo ponerme yo, y la gente que no esté escuchando también estará atento. Claro, tendrá la misma situación. Claro, mire, doctora, mire, yo me pasé todo el año entre subo o bajo, subo o bajo, es que si te tos, que si aquí, y no cogí ningún plan de dieta riguroso. Porque tenía como cosas por el medio y cositas y cositas, entonces nada. Me quedé con mis libritas, que yo sé que las tengo de más, por eso también que tengo el problema de los huesos, que eso, pero por lo menos he hecho ejercicio en estos meses por el tema de la salud, de los huesos. Usted sabe, doctora, las cositas que le tengo yo ahí, de los huesitos ahí. Entonces, pero, pero señor, pero él mandado por el enemigo, maticando como, Eso es motivándote. Dándole esa quijada como si fuera el ingenio, moliendo. Tú no sabes que ayer, Dani me llevó unos churros, y yo le dije a él, a mí me gustan los churros, pero es de dulce de leche. Y me dice el doctora, pero entonces yo me vio comiendo un plato, tú sabes, bastante sustancioso y colorido. Y me dice, doctora, pero usted va a perder la línea. Y yo dije, no, precisamente, yo me he sacrificado y me he portado bastante bien para esperar estos días. Cuando alguien me quiera brindar un churro, yo perfectamente le digo, mira, por favor, que sean tres, porque uno no me basta. Bueno, pero los objetivos, sí, yo sé que mucha gente ha ido cambiando con nosotros, recibo el feedback. Estuve en Santiago ayer y allá me encontré con mi amiga Miguelina Alba, y me dice, Raiza, te sigo siempre, lo sigo, qué espacio que me gusta, tan interactivo, tan... Doctora, y usted no se imagina toda la cantidad de gente que me dice, ¿y qué es lo que tú te has hecho? ¿Ese es qué? Y digo, Curespa, Curespa, Curespa. Exacto, el secreto mejor guardado. No, el que no lo quiera, doctora, el que no quiera coger secretos, no está vivo. Exacto. ¿Por qué tenemos tiempo hablando de los secretos que están en Curespa? Que no es magia, que es ciencia, que es tecnología, que es disposición. No, y la disciplina al final es la base del éxito. Sí, entonces, yo sí, doctora, yo soy una persona disciplinada con mi piel, con mi rostro, he recuperado bastante mi pelo, se nota, me ha crecido bastante, está más saludable, está más brilloso. Sí, voy a beber café ahora, eso es lo que me sale un café. Y mi piel ha cambiado muchísimo, claro, estoy guiada por las doctoras. Pero, doctora, le prometo que después de Reyes, después de... ¿Cuándo cae Reyes? Reyes es sábado, señores, no hay fines de semana largo, así que todo el que pensaba que iba a tener vacaciones... El 6 de enero es Reyes, ¿verdad? Putas, hay que caro, lo cambiaron y lo mueven todo. El 6 de enero es Reyes, es Reyes 6. Sí, pero es sábado. Domingo 7, que es el Día del Poder Judicial, lunes 8, estoy en Curespa. Dios mediante. Voy a hacer un paquete, ya. Doctora, ayúdame, orientame con mi paquete, ¿qué es lo que usted me va a hacer? Por ejemplo, mire, inicialmente vamos a empezar con un coaching nutricional. Ok. Lo vamos a hacer totalmente gratuito. Doctora, vamos, perece, doctora, perece, doctora. Explíqueme lo del coaching nutricional. Ok. ¿En qué consiste eso? El coaching nutricional va a consistir en varias visitas que van a ser periódicas. Estas se van a dividir inicialmente, durante el primer mes se le va a dar un seguimiento más cercano al paciente, más personalizado, donde va a tener una visita una vez a la semana durante un mes. Ok, durante un mes. La siguiente va a ser cada 15 días y ya luego va a ser mensual. Se le va a acompañar al paciente durante seis meses para lograr su objetivo, y no solo lograr el objetivo de bajar de peso, sino modificar su estilo de vida, que comprenda que el tema no es bajar porque lo necesito, por lo más bonito, sino por salud. Mantener aparte de una imagen y una estética, todavía hay que enfocarse en el tema salud. Y sobre todo, aprender a jugar con la comida para que al final no necesite del coaching de nosotros, sino que ya el paciente por sí solo pueda entender y determinar cuáles son los alimentos que son favorables para su organismo y qué es lo que necesita para mantenerse en estado de meseta. O sea, mantenerse todo el tiempo en su peso ideal. Doctora, entonces, ese plan consiste en un acompañamiento de un programa alimenticio, pero más que un programa alimenticio, me van a decir, mira, esto es carbohidrato, esto es azúcar, esto es proteína, o sea, para que yo pueda distinguir cómo yo hago el equilibrio con la comida. Exacto, cómo hace la combinación de alimentos, porque muchas veces la gente dice, bueno, dieta, dejar de comer. No, dieta es todos los alimentos que tú ingieres durante un día. Entonces, sucesivamente, durante todos los días, luego pasan las semanas, luego pasan los meses, tú debes tener un equilibrio de cuáles alimentos tú debes consumir más, cuáles alimentos debes consumir menos, cómo tú vas a hacer el rejuego entre los alimentos, de qué tan periódicamente debes de consumirlos y la cantidad exacta que es necesaria para tu organismo, porque esto va a ser personalizado. Esto no es una dieta que vamos a imprimir y se le va a dar a la gente y que se vaya y que le deseamos suerte. Y que tiene que ver mucho con tu estilo de vida y con tu condición económica. Exacto, todo eso se va a contemplar durante el coaching. Por ejemplo, doctora, en el común de los hogares de la República Dominicana no falta el arroz con los granos, o sea, habichuelas blancas, habichuelas negras, la gente no usa mucho habichuelas negras, pero es buenísima habichuelas negras, habichuelas coloradas, habichuelas negras, habichuelas blancas, guandules, el pollo, res y el arroz. Y en su defecto un arroz, un moro, un locrio, lo que fuera, ¿verdad? Pero ese es el plato típico de mi casa. Exactamente, entonces, si en mi casa yo no puedo hacer una dieta rigurosamente, ¿me ayudaría que yo haga la comida así tradicional, pero en porciones pequeñas? Exacto, precisamente eso es lo que vamos a demostrar con este estudio que vamos a estar realizando durante los primeros meses del año, del próximo año, enseñar a la gente que el tema no es la comida, es como tú la comes la comida, cómo la preparas, cómo la cantidad de porciones que tú ingieres y la frecuencia con la que la ingieres y el modo de cómo tú preparas los alimentos. Y al final todo el mundo se va a dar cuenta que estuvo comiendo bien toda la vida, pero no de la forma correcta, no hacía las combinaciones precisas y no hacía la... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo simple. Muchas personas me dicen, doctora, pero yo solamente como zanahoria, o sea, yo como zanahoria cuatro veces a la semana, pero resulta que la zanahoria es rica en sacarosa, es decir, es azúcar. Entonces, es azúcar que tú no degradas. Si tienes una vida sedentaria, aunque estés haciendo dieta, ay, doctora, por ejemplo, la pasa en la oficina y me da hambre una zanahorita. Una zanahorita. Ok, pero ¿qué pasa? Tú estás sobrecargando tu organismo de azúcar que tú no estás consumiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa azúcar? Se va a degradar y se va a guardar como grasa. Exactamente. O sea, para que esta grasa se degrade, tiene que pasar por un proceso llamado gluconeogénesis, donde va a haber una degradación de esa grasa para luego ser disponible, para ser utilizada como energía. Entonces, para uno, hipotéticamente, hipotéticamente no es la realidad, para uno romper ese fragmento de adipocito, vamos a decir así, tenemos que llevar al paciente a un grado de cetosis, un grado de cetosis donde básicamente el paciente tiene prácticamente un 0% de azúcar, donde se ve obligado el mismo organismo a degradar ya esa grasa localizada que tiene para entonces metabolizarla y poder ser utilizada como energía, o sea, la energía que tú necesitas. Pero hay un pequeño detalle que también le pasa muchas veces a los pacientes que entran en cetosis muy severa o muy rápido, que es que el cerebro solamente consume glucosa. Entonces, ¿cómo vamos a consumir glucosa? Se consume la glucosa directamente en los alimentos que tienen como base principal en sus componentes nutricionales o nutritivos, precisamente la glucosa. Tienen azúcar. Pero ese tipo de azúcar. Por ejemplo, las fresas tienen azúcar, las uvas tienen azúcar. De hecho, hay un sinnúmero de frutas que tienen una mínima carga de azúcar, pero precisamente es porque no tienen sacarosa, sino tienen fructosa, que al final es la glucosa que el cerebro necesita para mantenerse activo. Es un tema bonito, es un tema bastante amplio. Claro. Y el propósito es básicamente eso, ayudar a cada paciente a entender primero su cuerpo, su organismo, porque no todo el mundo, aunque le guste la carne, no es res. No todo el mundo puede comer carne de res. Porque la carne es res dura y metaboliza hace aproximadamente dos días. Pero además de eso, doctora, nosotros podemos hacerlo por aquí, ya a partir de enero, ese acompañamiento trayendo ejemplos. Por ejemplo, hay vegetales que la gente no siempre los consume. Y debería de consumirlos o viceversa. Pero que además puede comprarlos, pero no le gusta. Hay brócoli, coliflor, o sea, espinacas. Exacto, pero si tú lo preparas de una manera diferente, te puede gustar. Puede consumirlos. Es un truco que yo tengo muchísimo para, no tengo problemas realmente con los vegetales, pero a la gente que le gusta mucho el arroz y no deja el arroz, yo lo que hago es coger una sola taza de arroz, una taza como la que tenemos aquí de tomar café. Sí, una taza normal, una taza de chocolate. Exacto, sin comprimir el arroz. Puede ser arroz normal, yo prefiero el integral, pero es mi gusto particular. Puede ser arroz normal, tú agarras entonces varios trocitos de brócoli, varios trocitos de coliflor, le pones un poco de zanahoria, le pones jamón con pechuga de pavo, o el mismo pollo, puede ser un pollo ya que tú lo precocides. Una pechuga saldeada que tú me hagas, lo mezclas todo y el sabor es distinto, pero estás consumiendo mayor cantidad de vegetales que de carbohidratos. Ay, doctora, pero qué chulería eso. Y ahí tú tienes un arroz con vegetales, pero tiene un sabor distinto, regularmente yo le pongo un poquito de ajo, como al ají, yo hago regularmente los vegetales y le pongo un poquito de arroz, y ahí estoy comiendo arroz y vegetales al mismo tiempo, pero tengo la compensación. Pongo más cantidad de vegetales, una porción mínima de arroz que le dé el toquecito del carbohidrato, y mezclo todo eso. Exacto, y riquísimo. Con un poquito de ajo, puedo ponerle cebolla. Exacto, regularmente yo le pongo ese mismo ajo, cebolla y listo. Claro, y es una manera de usted consumir los vegetales. Pero bueno, y detrás de la pausa, vamos a seguir hablando un poco de esto, y cuáles serían los pasos que ya usted puede dar en esta fase final de año. Mañana se inicia diciembre, que es el mes que inaugura la Navidad. Entonces, vamos a cogerlo con calma. Los que no sobrepasamos la meta de entrar al team de las placas, de la Z, pero que nos sentimos lo más graciosos en los últimos días, no sé si es porque llegó diciembre o qué. Entonces, un acompañamiento, cosas que se pueden hacer. Exacto, que pueden ir haciendo. Se pueden ir a hacer, usted va a estar a tiempo de darse su cosita de votos, de hacerse su indimente, de hacerse su renovación corporal. Que me encanta. Le acabo de decirle a la doctora García que vaya y que se haga su masajito los sábados, porque no se va a arrepentir. Que vaya aquí. Sí, es súper relajante. Que es sumamente bueno. Ella me dice, no, yo voy a ir de enero para hacer unos reductores. No, pero puede empezar de ahora, por lo menos a relajarse un poco. Regálese su sábado. Un sábado, doctora García. Regálese su sábado. Vaya por allá. Eso es un masajito y usted se va a acordar de mí. El que está diciendo que se está acordando de mí ya, escundo camarera porque está pidiendo una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos a su espacio, la receta médica de la Z, y mientras el hacha va y viene, el palo descansa. Gracias a Yanet que nos trajo, a la doctora le trajo un tesecito de jengibre calientito aquí. Que me encanta. Y a mí me trajo un rico café porque hacía días que no me tomábamos un cafecito de la Z. El mejor café de la Z, porque es el que te despierta, el que te anima, el de todo, todo, todo. Y debo decir por aquí públicamente que siempre me quejo, como yo no soy café y no, mana, ¿verdad? Entonces a mí me traen té, tengo que estar en una lucha constante, que me traigan el té, que el jengibre, que el chocolate. Escúchate, yo voy a poner una denuncia en todos los empleos que yo tengo. Doctora, no se preocupe, el viernes próximo le voy a traer su té. Porque yo también estoy tomando más té que café. De verdad, en CUR, tengo ese problema y tengo que estar peleando constantemente. A ellos le dan café a todo el mundo, entonces los que tomamos té, no se acuerdan. A Josefina y a Cundo, se paren el día 10 de diciembre, que les tengo una sorpresa. Después de las 6 de la tarde. Nos vamos de rumba. Temprano, una cosa light vamos a hacer, ok, bien light, como un chicharrón, light. Digno de nosotros, para recuperar el colágeno perdido, señores, el colágeno es un tema muy serio, muy serio. Así es, así es, doctora, entonces, los tips de fin de año, pero estamos hablando a nivel ya de lo que es la nutrición, mire. Mi consejo es, diviértase todo lo que usted quiera, señores, estamos en la época navideña. Doctora, repita lo que la gente te lo oyó bien. No se coiba, diviértase mucho, disfrute mucho en familia, coma todo lo que usted quiera, porque al final, esa es la felicidad, o sea, sentirse bien, no se coiba, no diga, ay, tengo tantas libras, Dios mío, yo comí tu mente de puerco asado. No, como haces tu puerquito, tranquilo, que en enero hablamos. Hay más días que longaniza, dicen por ahí. O sea, que todavía nos queda muchísimo tiempo, este año no lo logramos perfecto, pero teníamos la motivación y el próximo año sí lo vamos a lograr. Eso en cuanto a la nutrición. Ahora, no le permitimos a nadie, oyente de este espacio, que no siga su rutina de belleza. Exacto, eso es, señores, eso es imperdonable. Lo que es el uso de filtro solar, independientemente de que se vaya a China de vacaciones y que para allá de que el sol sale más lejos y que tengo mucho aire o no, que me fui para Estados Unidos y me ha caído mucha nieve y aquí el sol no se siente. Mentira. Los rayos ultravioleta penetran la capa de ozono del mismo modo. Llueve, truene o venté. Como dicen en el caso, o sea, use su filtro de igual manera, use su hidratante y de verdad que va a notar la diferencia en una semana. Y si ya no ha seguido durante todo el año, como prometimos a inicio de año, que le vamos a acompañar seriamente con todos estos tips de belleza, ha podido notar y ha podido constatar de que no hemos hablado mentiras, no es magia ni nada por el estilo. Es una ciencia que ya está más que probada y que sí, la piel se cambia, la piel modifica. Pogamos a recordar que la piel es un órgano importante, parte de nosotros, que es que nos protege de absolutamente todo, sobre todo del medio ambiente, que está con estos cambios climáticos cada día peor. Entonces usted debe de cuidar su piel, siempre bien hidratada, a una piel sumamente hidratada, tiene menos probabilidades de sufrir cualquier daño celular. Definitivamente, eso ya le hemos venido hablando aquí durante todo el año. Claro. Entonces, en Curespa, ¿qué yo les recomiendo? Doctora, también la rutina de limpiarse el rostro antes de acostarse. Sí, eso es básico, claro. Ahora con todas las fiestas, les recomiendo muchísimo las leches limpiadoras primero, que se pongan su leche porque siempre le dan un poquito de hidratación a la piel al momento de retirar el maquillaje, versus jabón versus leche. ¿Por qué prefiero la leche? La leche te deja una limpieza más suave, sobre todo en el contorno de ojo, que no te raspa el párpado inferior. Regularmente cuando uno usa jabón, afrotarse tanto con el jabón para poderse sacar todo el maquillaje, se deja en todo el área enrojecida y luego no te puedes colocar el hidratante, porque casi siempre los hidratantes de contorno de ojo, vamos a recordar, que son ricos en cafeína, precisamente, para hacer un drenaje limpático en esa área, para que el ojo maneja el otro día más bonito y más descansado. Entonces, ¿qué sucede? La cafeína le va a picar en esa área. Por eso, les recomiendo mejor que usen en esa parte del ojo las leches limpiadoras. Luego de que usted se pase su leche limpiadora, que el rostro quede bien bonito, con un jaboncito bien suavecito, se puede terminar de sacar todo lo que quede para que ese porro quede bien abierto y pueda descansar. Perfecto. Ahí se puede, si usted tiene una rutina y ya está, digamos, determinada su tipo de piel, usted tiene una crema para la noche, reparadora. Un buen ácido hialurónico, perfectamente. Alguna crema suave e hidratante para las pieles hipoalérgicas. Exacto. Y recordar, señores, que cuando se van a hacer su rutina de belleza en la noche, no esperar los dos minutos antes de acostarse, o sea, por lo menos una hora antes, si tiene niño y tiene que preparar la cosa el otro día para el colegio o una gente que tiene que preparar todo su lunch para el trabajo del otro día, haga eso. En el tiempo que usted va a hacer todas esas actividades, primero haga su rutina de belleza para que se pueda colocar su crema de noche. Hace todas las actividades que tiene que hacer en una casa y ya luego cuando se va a acostarse le ha absorbido por lo menos un 50% de la crema que se ha colocado. Si se la pone y se acuesta inmediatamente, todo va a quedar en la almohada. En la almohada. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que la pide realmente absorba la crema. Claro, sobre eso yo soy una persona muy disciplinada, a mí me encanta, yo tengo una rutina de belleza para el rostro y para, antes de acostarme, de bañarme, de encremarme, de ponerme aceite. Entonces yo tengo aceite, mira, yo tengo aceite a tapar a cutícula de las uñas, de los pies y de las manos, uno para los pies y uno para las manos. Yo tú a mi casa y realmente, mira, el baño es un espectáculo. Sí. Y mi habitación también, porque es que yo tengo, mira, yo tengo una cremita para los codos, para las rodillas. Tengo otro tipo de exfoliante, tengo aceite, tengo jabón en aceite, tengo jabón en pasta, porque hay algunos jabones en pasta que vienen así como súper ricos, preparados como con unas hierbas y unos aromas y eso. Sí, 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 sí. Entonces tengo eso también en pasta. Tengo 20.000 cremas, yo uso todas las marcas. Doctora, así como hay una sopa para el alma, yo tengo una crema para cada cosa. Sí, yo también. Una cremita resuelve todo. Yo tengo una cremita para todo. Y cuando tú te pones la crema, tú sientes la piel así como tan suavecita y tan bonita, tan reluciente. La gente siempre me dice, doctora, y esas piernas suyas siempre así como tan impecables. Y yo, bueno, mi amor, es que yo me pongo en crema dos veces al día y cuidado si tres. Claro, así es, así es. Si me logré bañar tres veces, a veces me la pongo. Y es sumamente importante un buen baño reparador antes de ir a la cama, porque te ayuda, te limpia el cuerpo, te relajas. Sí, exacto, es sumamente relajante. Es como el prepararse, la gente que tiene problemas para dormir, se intenta y se da un buen baño, una agüita templada, no muy caliente, pero tampoco muy fría, una agüita templada, y se puede, crema que tenga, por ejemplo, lavanda, que ayuda mucho a calmar, que es bien. ¿Verdad, doctora? No, y uno puede hacer múltiples rutinas, porque siempre en esa hora que ya uno está como para descansar, que ya finalice el día, bueno, uno tratar como de entrar como en ese preciso momento, así como todos los caminos, porque regularmente las personas, tenemos la mala costumbre, porque debo incluirme, porque a veces lo suelo hacer, que al momento de acostarme me pego al celular, entonces ya eso interrumpe. Toda la rutina que yo hice anteriormente para relajarme y tener un sueño reparador, lo arruino con el celular, porque entonces empiezan a llamarme, escriben mensajes, y yo me conecto con la pantalla, entonces ya y bloqueé todas las relaciones. Mira, doctora, usted sabe lo que yo he incluido en mi rutina por las noches, que me ha dado muy buen resultado, claro, fue recomendada por un médico, aunque no tengo ningún tipo de afición para eso, pero sí me recomendó que me tomara una o dos pastillas de magnesio, que me ayuda mucho, yo duermo muy bien, pero te ayuda mucho como a relajar el cuerpo, como a ponerte como un estadio más suavecito, más tranquilo, para uno prepararse para el sueño. Y a la gente que tiene problemas de insomnio, claro, previa evaluación médica, le ha funcionado muy bien, cuando ingieren, por lo menos después de las ocho de la noche, una cápsula de magnesio, puede ser dos de 200 miligramos, o una de 500, pero ya con una supervisión médica es natural, pero si usted tiene cualquier tipo de afección, tiene que consultarlo con su médico. Exacto, ya tienen que consultarlo con el médico. Pero es excelente. Yo me tomo un testecito, yo soy mucho de té, me tomo un té de manzanilla, que me encanta, y a veces lo combino con el té de pilo y manzanilla, como en la misma tetera, y tiene así como un sabor particular. Es muy rico, muy rico. Algo también que yo he estado incluyendo en los últimos meses, es el colágeno, en polvo, los disuelvo en agua, pues eso natural, y ya leí por ahí, pero doctora, que dice que no hace nada de eso para la pila. No, exacto, yo creo que te lo he dicho mil veces, por eso tú me quedé callada y con la actitud, que yo te estaba mirando, porque no te tiro el té encima, porque tengo que tomarme mi té de señores. Doctora, yo se lo dije por favor. Cuántas veces he hecho yo en esta emisora, que no tome ningún testecilla, ni potesina, el colágeno es el chicharrón, el mondongo, la pate de vaca, la cabeza de pescado que usted se coma, eso es colágeno. Y al que le gustan mucho los dulces, que no estoy de acuerdo con los dulces, que si la doctora Romy Campos, esperemos, vamos a rezarle al señor que no me esté oyendo, me mata. Y al que le gusta los dulces, que se coma su culebrita, su Coca-Cola, su osito, y ahora en Navidad que vienen como los dulces. Su gelatina. Todo eso, señores, es colágeno, porque esos dulces precisamente se hacen de los cartílagos de los animales. Entonces, ese es el colágeno verdadero, científicamente comprobado. Doctora, yo sé que yo he perdido mi tiempo tomándome esos colágenos en polvo, que son desquilizados. Miren lo que sucede, como esos colágenos en polvo vienen enriquecidos con muchas vitaminas y muchos minerales y muchos antioxidantes, tú notas un cambio en tu piel. Desde ese punto de vista, pero si analizamos microscópicamente y yo tomo una muestra y empiezo a buscar colágeno y ahí no hay nada de colágeno, porque es que el organismo no lo metaboliza. O sea, todavía no hay una sustancia que se haya creado donde realmente haya una absorción por el organismo, donde ese colágeno realmente esté aprovechado por nuestro organismo. Por eso yo siempre le digo al paciente, y le exhorto, señores, un chicharrón, un mondón, o patevaca, ¿cómo es que dice la gente que hace 10 años? Siempre se me olvida eso. Es una fabada, que eso es un plato español que me gusta muchísimo. Un cocido, doctora. Exacto, un cocido. Un cocido de patevaca. Un cocido, exacto. Es el tipo de alimentos son los que realmente tienen colágeno. Son ricos en colágeno, eso sí. Obviamente, debo hacer un stop aquí para que la doctora Romy Campos no me mate. Nunca he dicho que estos alimentos deben ser consumidos a las 3 de la mañana después de 10 cajas de cerveza. Vamos a ponernos claros. Vamos a ponernos claros, porque no quiero que me maten después. Eso es moderadamente un día de almuerzo, un desayunito bien rico, pero nada, o sea, vamos a manejarnos en ese aspecto. Y después de este paseo gastronómico que la doctora nos ha estado llevando, tratando de uno producir colágeno, el que dice que hay que producir algo en este momento es cundo, Camarena, cundo. De regreso a cabina de la receta médica de la Zeta. Yo soy Raiza Lara y me acompaña aquí la doctora Mercedes Castaño, quien forma parte del staff de médicos expertos profesionales de medicina anti-envejecimiento, medicina rejuvenecedora, regenerativa, anti-envejecimiento, buen estilo de vida. Un splash de equilibrio, señores. Exactamente. Entonces, esos somos. Este oasis que hemos creado, que ha creado don Benito Rodríguez aquí en la Zeta todos los viernes de la salud y la belleza dentro de lo que es el espacio médico-científico de la Zeta 101, que es la receta médica de la Zeta. Y aquí estamos haciendo esto que nos gusta, esto que nos encanta, que nos emociona, que nos divierte muchísimo y que hacemos esta comunicación y esta complicidad. Es básicamente como una conexión. Una conexión que hacemos con nuestros oyentes, aunque no tenemos así como una interacción, pero la gente nos percibe cuando nos ve en la calle, que les gusta los viernes, se identifica. Y bueno, aquí estamos, en la receta médica de la Zeta, no sin antes, doctora, recordarle a toda la gente que nuestra dirección en internet, Zdigital.com, nuestra página, usted entra ahí, nuestro portal, nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto la tecnología, la magia de las imágenes a través de nuestro canal de YouTube ZTV. Ahí está, usted entra directo y usted tiene esa opción completita. También recordarle que usted puede seguirnos en Cura Spa. En Cura Spa Med en Instagram. En Instagram. Y allí entonces usted se va a enterar. Puede hacer, hay un link que lo lleva directamente a un calendario de citas y un calendario de servicios. Y usted puede hacer como online, ver la disponibilidad y el servicio que usted quiere y ahí están los precios. Así que ya usted lo sabe. Cura Spa Medicina Estética, Floresteri Número 3, en Naco. Usted está a tiempo de hacer su cita, de darse ese cariñito particular, de hacerse ese facial de nutrición según el cuidado, según el tipo de su piel, porque allá tenemos diferentes tratamientos para lo que usted quiera alcanzar en su rostro. Claro, muy personalizado. Muy personalizado. Si usted tiene, por ejemplo, la piel mixta, que tiene la zona T que va desde la frente hasta la barbilla, grasienta, ya usted está identificada como una piel mixta porque entonces ya ambos lados del rostro pues está un poquito reseca. Exacto. Si tiene algún tipo de brote, si tiene, si hay una deshidratación, por ejemplo, no. Pero nosotros tenemos un facial específico para pieles acnéicas. Mira lo que me pasó a mí. Yo le regalé a mi hermana. A veces la gente va como un facial básico como para acné. No, nosotros tenemos un facial específicamente para acné donde ya se le colocan medicamentos específicos al paciente para que ya durante el proceso de limpieza esa piel salga aparte de recuperada, salga más limpia y ya en los días subsiguientes ya tú puedes ver una reducción importante de ese acné. Claro. Y por ejemplo, en los certificados, usted puede hacer un certificado de regalo de un buen facial y cuando usted llegue allá, usted puede, la experta que la va a atender, le va a decir qué su piel está pidiendo. Exacto. Yo le hice un regalo a una persona de un facial y cuando ella fue, ella dijo, yo quiero que me hagan de todo y la persona, la experta, la esteticista que la recibió, dijo, no, no, tú lo que necesitas es una profunda hidratación. Tú necesitas más nada, o sea, tú necesitas esto, nutrir e hidratar. Si tú sabes que la gente tiene un mal concepto respecto a los faciales, la gente entiende que facial siempre implica extracción. Si usted tiene una piel perfecta e invidiable, sea agradecido, no es necesario hacer extracciones. Si usted no tiene ningún tipo de impureza, no hay que hacer extracciones con una muy buena hidratación. De hecho, a ese tipo de pacientes regularmente yo les recomiendo mucho lo que es la micro con vitamina C, porque ahí tú tienes el plux de que la micro te hace una ligera succión de algunas que otras impurezas que puede encontrarse en el poro o si tiene el poro un poquito incrustado, un poquito sucio, pero así como que tenga una impureza real que tengan que sacarla, no. Entonces tienes el beneficio de que te haces una hidratación profunda y sobre todo te hace una regeneración con la vitamina C. Bueno, pues déjeme decirle que el certificado que le regalé a esa persona era un facial y le hicieron un buen facial, ella salió fascinada, tiene una piel casi perfecta y salió encantada y entonces la esteticista que la atendió le dijo yo te recomiendo vamos a ponerte estos productos que te van a ir muy bien y te recomiendo que en 15 días regreses para hacerle eso que usted está diciendo esa micro con vitamina C que le ayudó muchísimo y que entonces la piel se le dio tipo J-Low cuando faltan 5 minutos para las 12 del mediodía sale J-Low aquí en cabina como tiene que ser como Dios manda y como corresponde. Señores y me dice un oyente uno de nuestros queridos pacientes que me dice que la batata tiene mucho colágeno por ende él entiende que J-Low debe consumir mucha batata. Lo que antes decía mucha gente que se burlaba por ahí decía que la batata era comida de puerco pues él me dice que no tiene mucho colágeno no solamente eso sino que es altamente rico en proteínas y fibra es fibra es antioxidante por eso tanta gente que hace entrenamiento lo ponen a consumir muchas batatas exacto claro si usted no hace entrenamiento si usted no corre 5K si usted está con esa barriga cervecera y usted se come una alba de batata usted sabe lo que le va a dar es el bore como da la batata entonces no estamos hablando ahí está patática con un chin de queso frito estamos hablando de gente que realmente lo necesita para fines de entrenamiento para fines de porque de lo contrario doctora es puro carbohidrato si yo ahora mismo que estoy sin hacer ejercicio mira ese muchacho puede comer 10 libras de batata no le pasa nada al contrario lo ayuda al tema de la masa muscular a tonificar claro que sí exactamente entonces tiene muchísimos nutrientes y componentes esenciales que se lo descubrieron ahora pero que no es una batata nueva siempre ha sido siempre ha sido la misma batata igual con el tema como con el ñame exactamente el ñame como el ñame blanco el lunes pasado otro ñamecito que la gente no quería comer ñame que eso era literal comida del puerco yo recuerdo cuando se le echaban como a los puerques se la comió del puerco lo sembraban el ñame para alimentar los cerditos pero resulta ahora que el ñame se ha dado grande en su clase el senador del ceibo tiene un sembrado de ñame y es millonario me imagino porque el ñame no es que está tan barato obviamente en relación a otros tiempos cuando era rechazado por la sociedad que resulta que es muy buen alimento doctora un ñamecito el vido bien esos que son como suaves como mantequillosas si que es rico doctora con un bacalito encebollado que saben hacer en mi casa a usted la llaman doctora y no contestan exacto eso no me voy por nadie bueno esta receta médica se ha convertido hoy como es como tiene que ser un viernes sabroso no y ahora que se va a poner más sabroso un viernes divertido doctora vamos a entrar en materia no mi amor es que hoy no hay ninguna materia hoy lo que estamos es lleno de sorpresas y vamos a abrir las líneas tú no sabes que me autorizaron en Curespa señores vamos a tener una super mega oferta escuchen bien esto no se ve todos los días señores ya se lo digo yo va a haber una oferta sobre botox la toxina botulínica vamos a tener una oferta el próximo viernes 7 de diciembre durante todo el día va a ser una actividad que vamos a tener vamos a tener mimosa vamos a pasar una tarde muy bonita bueno va a ser básicamente todo el día con un comódico precio de 200 dólares vamos a estar trabajando con la toxina de Dicebo que es una de las mejores toxinas que hay en el mercado y vamos a recordar que una toxina francesa tiene muchísimos estudios ya obviamente con su aprobación de la FDA y tenemos muchos años trabajando con ella vamos a recordar que en Curespa trabajamos solamente con dos tipos de toxinas la toxina de Dicebo y obviamente la marca Botox que es la primera toxina que fue desarrollada en Estados Unidos más bien la que se la que se patentó la primera en ser patentada la oferta va a ser con Dicebo con Dicebo así es que es una marca altamente conocida garantizada por la FDA como laboratorio y todo doctora pero eso tiene un precio excelente claro por eso mismo que estoy diciendo que hoy no hay tema o sea hoy el tema es la sorpresa y además de eso decir con todo honor a la verdad hay que decir que cada vez que abrimos nosotros las líneas y queremos hablar de Botox la gente no sabe y se desorienta y se desubica y el Botox es el juda el juda de la estética no oye señores el Botox es el tratamiento más noble que puede existir de verdad que si usted se deja poner esa oferta de Botox de mano de la doctora Mercedes Castaño usted va a ser la mujer o el hombre más feliz del 2018 para que le entre ese 2019 nítido vamos a abrir la línea claro que si para que la gente pueda preguntar todas las dudas y preguntas que tiene con relación a la oferta al mismo tratamiento donde se lo van a poner en que parte del rostro se va a poner y todo lo demás 809-732-0101 vamos a abrir nuestras líneas y vamos a hablar de esa oferta que vamos a tener para el próximo viernes vamos a decir que es un Botox Party verdad que si doctora si no pero es un Dicebox Party porque acuérdate que la toxina es Botox que vamos a estar utilizando este Dicebox ok nítido recuerden que hoy es viernes de salud y belleza no me digan que si van a subir la gasolina que si nosotros no estamos en eso que si Fadul dijo que fue un error trae ese tipo para acá o sea no 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 vamos a estar claros ya sabemos que los errores de aquí se cometen constantemente no hay quien pueda con eso 809-732-0101 salud y belleza si usted no tiene ese tema entonces mándenos saludos ok adelante buenas tardes ya si buenas tardes hola si yo quiero saber adelante si yo quiero saber si la vitamina C se pone inyectada o untada claro que si hay diferentes tipos de vitamina C obviamente la que se inyecta debe ser administrada por un profesional capacitado no es la vitamina C que venden en la botica y lo voy a mencionar otra vez porque ya he escuchado en algunos sitios que la gente va a la botica compra una vitamina C y se la pone en la cara no señores no es así esa vitamina C no es para la cara entonces vamos a estar claros y una vitamina C que usted necesita debe ser aplicada por un profesional y obviamente hay múltiples cremas en el mercado que son ricas que son ricas en vitamina C y propiamente dicho son completamente vitamina C puede ir a cualquier farmacia y recordarle que debe ser utilizada solamente en las moches así es vamos a seguir buenas tardes buenas tardes buenas adelante su inquietud yo te puedo dar una denuncia aunque esté fuera del programa del tema que están no mi señora porque entonces se le pierde su denuncia porque la gente las autoridades que le pueden resolver no están en recetas médicas están en recetas médicas solo en este momento las denuncias llámese ahorita a la Z con el pueblo buenas tardes ya está ahora estamos en salud y belleza buenas tardes muy buenas tardes hola que tal muy bien gracias a Dios me encanta su programa ay tan bella que bueno me encantaría que me lo pidieran la dirección le llamo desde Jarabatua usted está en Jarabatua pues venga el viernes temprano nosotros estamos en la Florence Terry número 3 en Naco en Naco esa calle está es paralela a la a la Tiradentes es una callecita corta que está entre la Rafael Augusto Sánchez y la Max Enrique Ureña es una callecita muy corta Florence Terry número 3 en Naco ok vamos a leer y la esperamos para que pueda cualquier cosa comunicarse directamente con la clínica si necesita alguna asistencia ya cuando se encuentre Santo Domingo si todavía no está bien ubicado y déjeme decir una cosa que para ponerse votos no hay que hacer no hay que hacer una evaluación si porque eso es automático buenas tardes baje su radio mi señora baje su radio si miren yo quiero saber para que la vitamina C es facial y además si cuando uno se aplica votos facial debe tener algún comportamiento diferente o sea si puede trabajar normal aunque tenga un trabajo en el sol o sea tomando mucho sol y todo eso por favor ok muy buena y válida su pregunta de hecho colocarse la toxina no tiene ninguna contraindicación desde ese punto de vista laboral porque no se le nota absolutamente nada al paciente la única precaución que debe tener post tratamiento es durante las primeras 6 horas de colocación de la toxina no bajar la cabeza no sauna no piscina el tema de sauna y piscina y gimnasio es porque se le hace una micro inyección obviamente hay un punto de entrada que puede quedar abierto exacto entonces debemos tener precaución en ese sentido pero realmente simplemente no dormir no bajar la cabeza en las próximas 6 horas no estrujarse la cara porque si se estruja mucho la cara me puede movilizar la toxina en el lugar donde la he colocado pero básicamente es muy simple llevar estas indicaciones luego del botox y puede seguir su vida normal completamente no importa el estilo de vida que tenga el paciente y el pueblo puede poner votos y el pueblo quiere votos y le vamos a dar votos el pueblo quiere votos y le vamos a dar votos todo el mundo califica vamos a hacer ese votos Dios Parry Dios Parry este viernes 7 llame y haga su cita usted no necesita ninguna evaluación 200 dolarito cundo viernes de salud y belleza buscamos el equilibrio perfecto entre la salud y la belleza de la mano de expertos profesionales para ayudarte a alcanzar eso mismo que te preocupa que te quieres ver mejor quieres mejorar tu imagen no se debe decir pero uno se siente como que le levantan el autoestima definitivamente más enérico son las realidades señores más dispuesto y disponible hasta para trabajar con los amigos con las con la pareja iba a decir con las parejas con la pareja con los compañeros con los compañeros de trabajo con los compañeros de trabajo en algunos casos pareja en armonía con tu entorno y contigo mismo es que no es lo mismo que tú llegues en la mañana por ejemplo como agarré a Josefina y le digo ¿y quién es esta? y yo Josefina pero tú si estás linda a que te digan ay Dios mío pero Josefina se ha perdido y es que ya no se ha visto un espejo pero estás rodando o sea no es lo mismo señor o sea no es que uno quiera ser hated ni nada de eso la actitud señores ser positivo y tener una actitud positiva es mucho mejor doctora deja el bullying que usted no puede ser tan feliz que usted haga y lucha no 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 yo es que a mí la felicidad me respala así yo como que broto felicidad vamos a seguir con nuestros oyentes les recuerdo hacemos esta comunicación vía telefónica 809-732-0101 mire no me diga que Monchifadul dice que fue un error trae al tigrete que si la gasolina que si lo lleven los cubanos que si el dengue que si aquello que no 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 todo eso no lo sabemos además eso se discute en otros espacios esto es salud y belleza buenas tardes buen provecho buenas tardes adelante caballero ah bueno oiga yo lo estoy llamando para decir que yo no tengo dinero pero yo tengo de todo yo tengo colesterol el liceo al azúcar de mi boca y y ahora para mí me han traído y todo me están saliendo en un sitio en un sitio ¿qué hago yo ahora? bueno aprovecho y vaya donde el autor una consulta exacto usted debería ser el número uno en la lista en enero más es un coche nutricional porque definitivamente su organismo lo está pidiendo a gritos si le está subiendo los breaks amigo para que usted necesita un un rebildeo claro necesita un cambio de vida urgente un cambio de vida urgente tú no necesitas buenas tardes buen provecho buenas tardes hola ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien que Dios la bendiga las dos doctora Romy Campos amén sí como no un abrazo dígame señora su inquietud sí mi inquietud con respecto a los si uno se pone botox se incluye el contorno de ojos la papara todo eso nos vamos a recordar que el botox es en el obviamente escúchalo en la radio mi señora y escuche atentamente escuche atentamente voy a cerrar y ahora usted va a escuchar tranquilita lo que el doctor le va a contestar la obligación de Dice porque vamos a estar colocando durante la oferta el viernes 7 de diciembre va a ser en el tercio superior del rostro es decir dígase frente completa entrecejo y contorno de ojo ya en las áreas de la papada el cuello la zona mandibular que son técnicas especializadas no van a estar disponibles en la oferta solamente vamos a estar trabajando el tercio superior del rostro vamos a repetir que esas áreas conforman la frente completa el contorno de ojo y el entrecejo así es y yo le voy a decir que la mitad de la población necesita votos y la otra mitad ya la tiene si definitivamente buen provecho baje su radio mi señora baje su radio por favor si ahora si ahora si la escuchamos ay la doctora muchísimas felicidades amén y es para hacerle una preguntita que me tiene muy inquieta adelante adelante yo he oído decir que estuve oyendo yo tengo la piel muy seca pero también le he cogido miedo alguna crema porque oí decir diga que el pintalabio y la crema alguna crema que puede contener todo aclarenme eso bien porque a mí me traen crema me regalan de pañales fuera y también entonces yo le tengo hasta miedo de ponérmela oí decir que estoy he cogido miedo aclárenme por favor como no hay esta doctora muy válida su pregunta y su inquietud que bueno que se preocupe por su salud claro anteriormente muchos productos cosméticos tenían plomo en su es un composición hoy en día no todos los productos que usted busca desde el punto de vista dermatológico no cosmético porque algunos cosméticos si lo tienen pero si son productos dermatológicos ya tienen su previa aprobación por la FDA discúlpenme por trabarme que tengo los retenedores ahora ya no hay braga que hay retenedores en fin volviendo al tema los productos dermatológicos todos ya tienen sus estudios aprobados y reconfirmados por la FDA de hecho la mayoría de los productos dermatológicos actualmente todos vienen sin perfume sin parabénes sin alcoholes y obviamente y esa sustancia con plomo y todo eso para que el producto se mantenga por más tiempo luego de su apertura ya eso no existe o sea que con mucho cuidado puede revisar las cremas que tiene en casa que le han dado y verificar que no lo tenga vamos a tomar esta línea antes de irnos a nuestra última pausa buenas tardes baje su radio por favor baje su radio adelante una pregunta siga cuál es el miedo que la persona le tiene en la trajuda a la que es como un terror la gente no se quiere ver con arrugas ¿con qué fue el motivo? realmente no es un tema de motivo ni de terror hay personas que desean desean envejecer con elegancia y la verdad que no es un pecado verse bello en cada etapa de su vida si usted se siente feliz de la forma y acepta que viéndose con todas sus arruguitas se siente cómodo con eso no hay ningún inconveniente pero aquellas personas que desean envejecer con elegancia y con gracia y mantener y disfrutar cada etapa de su vida perfectamente nosotros estamos acá para ayudarlo de la mejor manera e informarle cuáles son los procedimientos correctos que puede hacer en cada etapa de su proceso de envejecimiento que normalmente todos vamos a cursar por el mismo camino es para viejo que vamos nadie va para joven eso solamente Benjamin lo hizo en la película pero más nadie este cuento es para viejo que vamos todos pero si usted puede mejorar y verse mucho mejor yo creo que no es un pecado yo creo que es bueno claro también estamos hablando de procedimientos mínimamente invasivos con tecnologías y con manos expertas y con profesionales claro los excesos también están penalizados vedados hay mucha gente que pone en riesgo su salud por cosas que no son necesarias estamos hablando de procedimientos mínimamente invasivos que usted simplemente se va a ver más fresca más dinámica más segura y a nadie le cae mal ver ese 10 años más joven Kundo salud y belleza su receta médica de la Z desde la república dominicana para el mundo y les decimos que usted también está conectado con nosotros hasta a través de nuestro canal de youtube ZTV que salimos ahí en vivo estos rostros los chicos que tienen que ver con la magia de la televisión de las imágenes los sacan los sacan estos rostros así todos relucientes y felices porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y es 30 y estamos cobrados y usted debe guardar esos 200 dólares que son el equivalente a menos de 10 mil pesos para darse ese toquecito de botox su primera experiencia con botox y no se va a arrepentir sáquese del doble del doble sáquese esos 10 mil pesitos y usted me lo va a agradecer y me va a invitar después de ahí a todo lo bueno que le va a pasar después de que usted se dé ese toquecito de botox doctora cualquier persona califica prácticamente todo el mundo califica todo el mundo califica después de los 30 años vamos a recordar que de hecho el botox no tiene edad porque se usa inclusive a tengostalmología desde el punto de vista estético con nosotros el botox tampoco tiene edad lo que tiene es necesidad si usted tiene una expresión muy activa tiene mucha fuerza muscular tiene mucho movimiento entre cejos tiene mucho movimiento aquí en las patitas de gallina perfectamente usted es un candidato a botox y por alguna razón quizás por falta de conocimiento no se lo ha hecho muchas personas entienden bueno no me voy a poner botox porque todavía no tengo 40 señores el botox no es para la gente de 40 el botox es para la gente desde los 25 años si tiene la posibilidad económica de hacerlo dése la oportunidad y no se va a arrepentir porque la idea es relajar ese músculo relajar esa expresión y a través de los años ya cuando usted llega a los 40 y a los 50 no tenga las 7 líneas que se le hacían desde los 25 eso es lo que queremos evitar por eso decimos que el botox es preventivo y es refrescar ese rostro a través del botox pero además de eso hay que decir que no tiene contraindicación no que la doctora es experta en el tema del conocimiento de los músculos faciales que ya sabe en qué músculo usted hace esa mayor fuerza que hay que refrescar que hay que alisar que hay que ponerlo tranquilo que tal esos nervios esos músculos que uno tanto mueve cuando habla cuando gesticula esas paticas de gallina que se le hacen cuando usted se sonríe así que se mejoran muchísimo usted tiene tiempo googlelo busque las imágenes de cómo se pone dónde se pone y si quiere tener una idea de cómo más o menos va a quedar hágame un close a este rostro tropical chicos debo decirle que no me pongo botox nunca me lo he colocado probablemente ya el próximo año sí porque voy a cumplir 30 ya uno verá tiene que ajustarse a las edades pero usualmente esto es lo que yo trato de darle a los pacientes este resultado por ejemplo yo no tengo botox nunca me he puesto pero yo soy mínimamente expresiva yo muevo la frente pero no hago línea ninguna línea si sonrío o sea estoy haciendo un sobreesfuerzo sonreír casi una que yo sonrío y prácticamente no tengo línea si me pongo guapa o sea este movimiento ahora tú no sabes que yo lo he desarrollado un poquito más porque con el tema de cada vez que tengo un paciente nunca saben hacerle entrecejo pero tienen las dos rayas doctora yo no lo sé hacer si no me miro en el espejo y hay pacientes me dicen doctora porque yo no voy a poner guapo yo le dije claro que si usted se pone guapo constantemente porque tiene dos líneas bueno pues de eso se trata de eso se trata es un regalo que le estamos haciendo y le reitero que esta toxina botulímica aplicada con gente experta que conoce el movimiento de sus músculos que le va a dar la dosis exacta y perfecta para que usted se quede con ese rostro con movimiento porque también hay que decir que eso lleva la dosis perfecta en el músculo perfecto para que el rostro se vea fresco y que tenga armonía distendido o sea que se vea suave ligero pero con movimiento que su cara tenga expresión cuando usted diga que lindo su rostro se le vea bonito pero cuando usted esté triste también usted pueda poner la imagen de triste porque de verdad uno no siempre está hype y contento exactamente y de eso se trata de eso se trata esto es un producto aprobado por la FDA tiene más de 50 años en el mercado tiene varios usos y realmente como siempre decimos aquí es el mal llamado el Judas de la estética pero nada es más efectivo y más contundente en cuanto a los efectos deseados que el botox claro y no y que te deja sumamente relajado tú te ves bien armónico sumamente natural la gente no nota que tú tienes botulínica una toxina botulínica bien aplicada no se nota la gente te dice pero tú tienes algo distinto que te hiciste pero la gente no nota que tienes toxina tú estás como enamorada exacto siempre te dicen eso no sé por qué de que tú estás como enamorada porque el amor así como que te pone como los músculos como exacto como que te pones reduciendo claro y también una cosa que hace que uno se ponga así todo distendido y fresco es que uno recibe el doble no eso definitivamente te pone súper felicitísimo tengo todas mis actividades planeadas desde ya esta agenda está cerrada hasta nuevo aviso retornamos en enero con pilas nuevas bueno y para nuestros oyentes del extranjero usted puede llamar hacer su cita doctora si yo vengo el día 10 de Boston por ejemplo y quiero aprovechar la oferta yo puedo mandarlo a pagar y me lo pongo el lunes claro que sí sin ningún problema de hecho todas las personas que quieran desde ya por X o Y razón no pueden ir el día 7 y quieren pasar a pagar su su toxina y colocársela en el transcurso de la semana lo pueden hacer perfectamente lo pueden hacer excelente porque la oferta va a estar disponible desde ya muy bien así que no hay excusa para que usted no se saque esos chelitos no lo vea mucho son menos son menos de 10 mil pesos o sea calcúlelo eso en una botella de vino señores se le va en una cenita en una cosa y no se va a arrepentir hágase un hombre y una mujer feliz en este fin de año reciba con su mejor rostro ese rostro refrescado así ligero relajado bonito relajado esa expresión de la mirada esa mirada fresca que a usted se le va a ver se le va a notar despida al 2018 con su mejor cara y dele su mejor rostro al 2019 tan esperado 2019 señores van a venir muchas cosas emocionantes así que como siempre mantengan el contacto con nosotros que vienen muchas sorpresas así es vamos a desearle a ustedes que usted tenga un feliz fin de semana buen inicio de mes mañana día primero de diciembre póngase positivo cuídese de los atracadores saque su chelito de sus votos yo se los recomiendo no se va a arrepentir usted puede entrar a nuestras redes sociales contactarnos por ahí hacer su cita desde el exterior es mucho más cómodo aquí les garantizo que la doctora Mercedes Castillo tiene una mano divina que eso no duele que eso no molesta que usted se va a hacer una fotografía doctora usted puso una fotografía antes y después sí claro siempre se le hace el paciente la fotografía antes y después esto es muy importante para que el paciente note como su rostro no ha cambiado claro y hay que decir que el efecto botox se ve prácticamente de una vez pero que se instala en los próximos de 3 a 7 días exacto de 3 a 7 días para tener la instalación completa del producto y ya usted ve ya usted podrá ver su rostro terminado o sea si usted se hace su botox este día 7 el próximo viernes 14 usted tendrá perfecto para toda la ciudad perfectamente bien doctora no y fabuloso tú sabes ese gloss que te queda como te queda ese gloss y ese maquillaje luego de un botox ay doctora 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 gracias al señor todopoderoso y a mi familia a mi genética que yo no lo necesito pero en su momento ya dentro de 3 o 4 años creo que voy a tener que ponérmelo nosotros hemos terminado nuestra jornada de trabajo en el día de hoy esto ha sido su receta médica de la Z este viernes maravilloso de salud y belleza les recordamos que Cure Spa está en la Florence Terry número 3 en Naco que tenemos unas bellísimas instalaciones cómodas instalaciones que además de ser medicina estética con médicos profesionales expertos en la materia también somos spa donde usted puede sacar un tiempo para relajarse un buen masaje un meterse en nuestro sauna que es el sauna infrarrojo que es buenísimo que le ayuda a desintoxicar esa piel va a hacerse un baño fabuloso en nuestra hidroterapia con sales y minerales en fin disfrutar de nuestras magníficas instalaciones acogedoras cálidas climatizadas puede ir en pareja puede comprar nuestros servicios en certificado de regalo para este fin de año y les reiteramos la oferta que tenemos para el viernes 7 de la aplicación de Dicepot por 200 dólares en el tercio superior aprovecha esta oferta no se va a arrepentir doctora Mercedes Castaño quiero felicitarla porque usted ha concluido este día maravillosamente bien que usted ha mantenido sus metas de fin de año que está seca como lo está Josefina y que lo único malo que usted tiene que es aguilucha y al que no le gusta el té le dan dos tazas y a los aguiluchos le dimos su baltolo colón ayer me llené de odio pero feliz y contenta porque aquí una liceísta está disfrutando mi amor ahora que falta juego lo importante es que somos campeones y a continuación dice la doctora Mercedes Castaño que el equipo de la Z de la gente de deporte ahí están todos perdidos ahí no hay nada que buscar porque en ese grupo en ese grupo que viene ahora son todos están todos perdidos están de unos equipos que nadie sabe cuáles son los equipos ni los nombres señores pero bueno usted se queda con ellos porque además ellos están buenos mosísimos son muchachos elegantes ellos hablan bien ellos defienden su equipo la hermosa Susy que ellos estén perdidos eso no importa no eso no le quita mucho pero son los mejores comentaristas pero son los mejores comentaristas de deporte que tiene la república dominicana y están aquí en la Z la Z en deporte y esto ha sido su receta médica todavía en cundo ya cobraste no esta fue la receta médica de la Z de la Z la Z la Z la Z Gracias.